A enlace noticias llegan estas imágenes de un ciudadano que denuncia que en el Palacio de Justicia de Barranca Bermeja desde hace más de seis meses no sirve el ascensor, lo cual dificulta el acceso de las personas en condición de discapacidad. Esta situación llevó a este hombre a subir las escaleras arrastrándose por ellas para llegar hasta donde debía hacer su diligencia. De igual manera, esta mujer, que se arriesga en su estado de inestabilidad y discapacidad a subir las escaleras. Según las personas que envían estas imágenes, esta edificación no cuenta con ascensor que preste eficientemente este servicio ni tiene rampas de acceso para que los usuarios con discapacidad puedan acceder con facilidad a las diferentes oficinas allí ubicadas. Hasta el momento no tenemos una respuesta al respecto desde el Palacio de Justicia de Barranca Bermeja.